Vamos a saludar a la gente, decir buen provecho familia, gracias por preferirnos a ustedes, las superestrellas. Distraerse en este caso ciertamente no es buena idea. Olvídalo, 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 olvídalo que está... Se está poniendo bueno el combate, tremenda clipeada. Mira la pinta de este muchacho, mira el físico de este muchacho, mira la asertividad, lo ha bloqueado. Eso es dejarlo feo. Uno, y dos, y trrrrrrr. Fue cinco, 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 cinco dijo él. Y también lo está diciendo Grayson Wilder, contó un montón ese árbitro. Bueno, Grayson Wilder está un poco en contra de la hostilidad de Kevin Owens, no sé entonces para qué vino Austin Fury un cuadrilátero, se van a estar quejando de hostilidad. Vino a apoyar a su pana. Está afuera Grayson Wilder. Y es importante que lo señalemos, son buenos amigos, no como la relación que tenía K.O. con Sammy. Y dale que sabía, lo sabía. ¿Qué interés de qué? Un papá. ¿Cómo que de qué? ¿De quitarle los títulos? Tú como que no sabes ser amigo de nadie, a menos que tengas algo que sacarle. No te voy a traer. Ahora es el regalo de cumpleaños que te ofrecí. ¡Oh, no, no! No sería la primera vez. ¡Oh, deslucado! Bonito, bonito. Uno, dos, y... Le quedó muy bien, le quedó muy bien esa hay que dársela. Pero ahora lo que le da es una rabieta, porque le regala ese platazo fuerte y después no se da el... Un, dos, y... No, 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 ningún, ningún que no se vista que no va. Eso fue un verdadero platanazo, papá. Ahí está, señor árbitro. No lo regaña él, nunca regañó a K.O. cuando lo estaba haciendo en el otro estinero. Nunca lo hizo. ¿De qué estaba K.O. cuando hizo eso? Siempre lo ha hecho, siempre. Pero hoy en particular lo hizo también. No, hoy en particular tú estás peor que nunca. Ves lo que te da la gana y lo que está pasando. Mira, déjame escuchar a Grayson Wilder, por favor. Te lo agradezco. Te lo agradezco todo lo que tú quieras. Entonces, si tú me hablas, ¿no puedo escucharlo? Ah, pero ese es problema tuyo de concentración, no es culpa mía. ¡Ay, Dios mío! ¡Enséñame el secreto, Austin Theory! ¡Enséñame el secreto! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, con ganas! ¡Búscate el superplex, acábalo! ¡No, no, no! ¡Supplex paquetito de cada... ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Lo está sintiendo Grayson Wilder allá afuera también. ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡No es la dirección correcta! ¡No es la dirección correcta! ¡Santa mayoría bendita! ¡Un bombazo! Y la gente aplaude. Y esto es para que termine un pop-up a estas alturas. Y le dice, ¿estás viendo bien? Y la gente aplaude en serio. ¡No, no, no! ¡Diós lo paralizado! Mira cómo me va a contar el árbitro. Ahora sí va a contar rápido. ¡Y esto se acaba! ¿Viste con la velocidad con la que contó? Con la velocidad normal. Tienes razón, tienes toda la razón. Y aquí está el ganador Kevin Owens. Amigos, el desquite de Austin Team. Ah, no, no, no lo logro necesitar. Kao es muy talentoso. Muy talentoso. Pero desafortunadamente es demasiada mala persona. Uno. Y dos, está completamente, absolutamente, guiado por el mal camino. Mira, ahora no está ni junto a Sami Zayn, como has dicho, 30 billones de veces. Él tanto tiempo fue el papá de los pollitos, que es un caballo, del burro, qué sé yo, los disparates, eso que tú dices. Y ahora te vas a quejar de que se lleva una victoria tan buena y contundente en su nueva marca, SmackDown. Amigos, desafortunadamente todo evoluciona, todo cambia. Yo también evoluciono. El que aparentemente no quiere evolucionar, es Kao que sigue actuando como unidad dental y portándose de la forma tan mala que lo está haciendo.